En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 31 de mayo del 2019, tenemos el día de el espejo planetario, Lajun Etznav en maya. El kin o día número 218 de la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado maya, Zolkin. Tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, es muy recomendable mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El espejo Etznav es el glifo maya en el Zolkin número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. Es la verdad. Entramos a un salón de espejos. Etznav nos recuerda que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo, el cual nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El propósito principal de tener una relación íntima de pareja es que nos brinda entendimiento, nos hace ver esos aspectos en sombra que negamos. El espejo es el orden, nos invita a poner orden en nuestras vidas, a discernir, a cortar aquello que ya no nos beneficia. Es fácil quedarnos en relaciones por comodidad, por apegos, que realmente no nos benefician y solamente frenan nuestra evolución. Un buen día para cerrar ciclos. Quizás alguna relación que ya no te lleva a ningún lado, pero cuando nos miramos al espejo nos autoengañamos, pensando que eventualmente la persona va a cambiar o la situación. Un buen día para poner orden, evitar crear juicios constantemente de si las cosas son buenas o malas. Constantemente la mente está emitiendo juicios. El tono número 10, numerología maya, las dos barras, es el tono planetario, lajón, es el tono de la manifestación, de perfeccionar. Con el tono 10, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la luna, purificarnos emocionalmente, perdonar. Y lo hacemos viéndonos al espejo, evitar autoengañarnos, cerrando ciclos. El tono 10 nos invita a mejorar lo que hacemos. Siempre podemos mejorar lo que hacemos, ¿verdad? Cuando mejoramos algo nos mantiene en un estado creativo. Sin embargo, a veces queremos perfeccionar algo tanto que podemos sentir que nunca es suficientemente bien. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Mírate al espejo. ¿Te gusta lo que estás manifestando? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, cambia. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la energía del enlazador de mundos planetario, lajón simi, el enlazador de mundos simi, el glifo maya número 6, y es el arquetipo de la muerte, el poder de la muerte. Se nos condiciona a ver la muerte como un final, a verle con miedo, a temerle. Así nos han condicionado para controlarnos. Para los mayas es muy importante la muerte porque es la transición que hacemos al plano espiritual. Y esa transición se va a dar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Crees en el infierno, crees que no hay más, crees en la reencarnación. El enlazador de mundos simi nos invita a soltar. Es el desapego, hasta del mismo desapego. Y el desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Si no nos desapegamos de alguna situación, de alguna persona, algo donde hemos creado apegos, el enlazador de mundos es muy probable que nos invite a transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Entonces, si estás pasando alguna crisis, acepta. Cambia lo que puedas en ti, lo que no acepta. Va a pasar. Todo aparece para desaparecer. El kin análogo, el don del día, es el don del dragón planetario. La jun imish, el dragón imish, el sello solar maya número uno. Y es el inicio. Imish es el nacimiento, es la nutrición, es la confianza. Un buen día para realmente confiar, evitar estarnos pre-ocupando, ocupándonos. El dragón nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Personalmente es una energía que me ayuda constantemente. Yo vivo al día. Y bueno, a veces cuando ya el dinero ya es muy poco, de unos cuantos dólares, de repente sale algo, alguna lectura, alguien me apoya, también para comprar comida de los perritos, y todos, y me doy cuenta realmente, ¿verdad? Entonces, confiar no quiere decir tampoco, me voy a dormir y pues espero a que lleguen las cosas a mí. No. Camina tu camino con un corazón abierto. Y especialmente, tu camino tiene corazón. Lo que hace realmente te vibra, te llena. Ayuda a los demás de alguna manera, o el beneficio es personal. Cada quien, pero eventualmente vamos a salir de esta ilusión y nos vamos a dar cuenta que, pues, estábamos perdidos, dormidos totalmente. ¿Quién oculto? El poder oculto es el poder de la noche autoexistente, canakbal, la noche, akbal, el glifo maya número 3, y la noche se relaciona con esa oscuridad. La noche, nuestro lado de noche, prestar atención a nuestras sombras. Todos tenemos sombras. Sería patológico no tenerlas, pero como no las reconocemos, pensamos que es esporádico, esas emociones densas, no. Inconscientemente están gobernando nuestra vida, nos hacen reaccionar a las situaciones, inconscientemente, emocionalmente, en vez de responder a las situaciones. Un buen día para prestar atención a los sueños. Los sueños nos guían. Los sueños son viajes astrales que hacen nuestra alma. Presta atención a tus sueños. También a la intuición, ser más intuitivos. Es ese sentimiento que nos da de alguna situación, que sí, que nos guía, pero a menudo no le prestamos atención porque nos han enseñado a ser muy lógicos, ser muy mentales. Todo lo pasamos por la mente siempre. Y bueno, el tono cuatro nos invita, que es el autoexistente, nos invita a definir ciertas situaciones, cerrar ciclos nuevamente y con el espejo, pues, un buen día, evitar autoengañarnos. Personalmente, por ejemplo, me costaba, en las relaciones de pareja que tuve, hasta hace cinco años, la última, he estado caminando solo, por decisión propia, porque así lo quiero hacer. Pero, las relaciones es muy fácil quedarse en una relación y no definir cuando ya se terminó, porque nos da miedo, nos sentimos mal. Personalmente, yo prefería que me terminaran a terminar a la persona, porque me sentía muy mal y luego si había llanto, dramas y todo. Entonces, ser más, realmente verdaderos a nosotros mismos, definir. El Quint Antípoda es el reto y es el reto del día y es el reto de la estrella, de la estrella planetaria, la Jun, la Mat, la estrella, la Mat, el sello solar, Maya, número ocho y la estrella es la vibración de la paz, de la armonía, nos recuerda que el tiempo es arte, realmente. Cuando estamos en un estado creativo, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Cuando estamos en algo que nos gusta, que amamos, parece que se detiene el tiempo, es el aquí y ahora. No estamos en el pasado ni en el futuro. Por eso me ayuda tanto a mí hacer estos estos videos y me fascina, me encuentro en el aquí y ahora, me conecto, no estoy en el pasado, en el futuro. Si no, no sabría qué decir. No planifico lo que voy a decir, simplemente hago una oración y que pueda comunicar a lo mejor de mi habilidad las palabras que puedan ayudar de la mejor manera. Lo trato de hacer de una manera simple, más didáctica, porque no necesitamos maestros, necesitamos enseñantes, gente que sepa cómo enseñar y cómo de una manera fácil que la gente pueda entender. por ejemplo, se me ha preguntado mucho, o sea, del solking tiene muchas funciones, una herramienta que realmente no terminas de conocer. Personalmente no me meto tanto a profundidad, porque en mi caso, cuando empecé, me gustaba mucho y sonaba muy maravilloso muchas cosas, pero no entendía, realmente no entendía. y a mí lo que me llamó la atención fue el solking como herramienta de autoconocimiento en el aspecto de arquetipos en dualidad, luz y sombra. Conocer estos 20 arquetipos a fondo, si los conocemos son las 20 caras de Dios en la cosmovisión maya, es como se, para los mayas se expresa esta experiencia arquetípicamente. Entonces, bueno, en el castillo verde central del encantar de la trascendencia y la luna cósmica hasta el 26 de julio, estamos en una purificación emocional, especialmente que estamos transitando la onda encantada de la luna. Trece días que pueden ser muy emocionales, sentir las emociones y no consentirlas, en verdad. Perdonar, esa persona, esa situación, ha llegado el momento, suelta, perdona, acepta, te brindó un entendimiento, estamos en dualidad, así como hay felicidad, tiene que haber sufrimiento, no puede haber, no podríamos, si todo fuera luz, no veríamos las formas, necesitamos las sombras para que se haga contraste. La luna, estos 13 días, sentir esas emociones, pero no consentirlas, perdonar realmente, hay mucha sensibilidad en la atmósfera, lo podemos sentir. Si te interesa conocer más acerca de ti, más acerca de tu, las tendencias en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, un mapa de camino de vida que te ayuda a conocerte más, y una videolectura, la cual puedes ver varias veces, tengo personas que han visto su carta desde hace 5 o 6 años, y la vuelven a ver porque la encuentran, porque pues luego ya la dejas de ver o cosas así, pero luego como está ahí, está el llamado, vuelves a verlo y vuelves a tener más entendimiento y todo, es por eso que son oráculos. Si te interesa obtener una consulta personal acerca de cualquier tema de tu interés, un coaching maya vía Skype y en tiempo real, maravilloso, utilizar estas herramientas que nos conectan, visita factormaya.com, también se ofrece un curso de sol que envía a internet con apoyo vía WhatsApp, también productos, el dióxido de cloro, maravilloso, la molécula que cura, si estás pasando alguna enfermedad densa, tiene que ver mucho con virus, bacterias, parásitos y el dióxido de cloro es una maravilla. También para los perritos, a base de clorito, de sodio, de sales, minerales, desparasítalos constantemente y darles una mejor calidad de vida, no esas desparasitadas que haces cada disque seis meses, eso ya no, estamos en una sociedad que con estos alimentos los parásitos son muy fáciles, todos tenemos gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junacú, heba maya, es más joven. ¿Cómo uno sintoniza lo que es con los familiares? Con los familiares. Cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.